Efectivos de la Policía Fiscal de Tarapoto, al tener conocimiento que un local ubicado en el Girón San Pablo de la Cruz 331 descargaban balones de oxígeno, se dirigieron para realizar la inspección correspondiente y se informaron que se trataba de un espacio entregado al Banco de Oxígeno Solidar. Con esta intervención está demostrado que hay desabastecimiento del insumo en Tarapot, sobre todo para las personas contagiadas con la COVID-19, que son tratadas en sus domicilios con médicos de cabecera, tienen que valerse de este apoyo solidario de empresarios para recargar sus balones en la planta de oxígeno de Pucalpa. La policía hizo el acta correspondiente que dejó sentada el hecho que aún el oxígeno es de uso indispensable. Gracias. 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 Gracias.